La información ha sido... Bueno, amigas y amigos, 18 y 48 minutos de toda la República Oriental del Huguay. ¿Cómo se hace la hora? ¡Rápido! ¡Qué cosita! Estamos a jueves, acá anda la vuelta de Daniel, volvió Paulino, después de su percán de salud, está acá presente. Así que bueno, falta el tocayo, tocayo área, y bueno, lo estamos esperando, a ver si viene, si es que puede venir. Y bueno, es un día complicado porque tiene dibujo, después tiene volei, pero creo que va a venir, por lo menos un ratito va a venir. Si no viene hoy, vendrá seguramente mañana. Antes de tener el espacio con el docente de Biología, Daniel Barreiro, vamos a leer algunos títulos y algunos contenidos de sanjoseahora.com.we Muy bien. También robaron desde el Colegio del Huerto. Tema de inseguridad reinante, acá en San José, como habíamos dicho hace unos instantes. Repito, también robaron desde el Colegio del Huerto. El Colegio y Liceo Nuestra Señora del Huerto, ubicado en pleno centro de San José de Mayo, fue otro de los lugares visitados por los delincuentes en las últimas horas, según lo informado este jueves por jefatura de policía, en un escueto comunicado desde el interior de la institución desconocido, hurtaron computadora portátil. Contribución rural inscriben para el 18%. Contribución rural inscriben para el 18%. Este viernes, la Intendencia de San José abriga la inscripción, vamos arriba, este viernes decía la Intendencia de San José abriga inscripciones para productores interesados en acogerse a los beneficios que establece la ley 19.615 en relación a la contribución inmobiliaria rural. Los mismos están dirigidos a propietarios de predios rurales de índice CONEA 100 que exploten a cualquier título y que en su conjunto no excedan las mil hectáreas. Entonces, vamos a otro título, fundación, fue, vamos de vuelta, para que tenemos que recargar de vuelta, ahora sí, fundación, fue suspendido el desfile cívico militar. Repito, fundación, fue suspendido el desfile cívico militar. Debido al mal tiempo, el desfile cívico militar previsto para la mañana de este viernes con motivo de los 235 años de la fundación de San José de Mayo fue suspendido. Asimismo, y según se informó desde la Intendencia, en caso de persistir las condiciones adversas, el acto que se llevará a cabo a partir de las 10 será en el Liceo 3 y no en la parquización de la Arroyo Mayada. Por el momento, los espectáculos que se realizarán a partir de las 17 horas en Plaza de los 33 Orientales se mantienen de acuerdo al programa original. Allí se prevé la actuación de distintos elencos de la Casa de la Cultura y cómo cierre la presentación de la banda Bunker. Robaron, volvemos a las policiales, robaron en el kiosco de Plaza 4 de Octubre y van. Otra vez volvieron a robar en el kiosco de la Plaza 4 de Octubre el hecho ocurrió en horas de la madrugada de este jueves. Los más vivientes se llevaron mecartería. Es la cuarta ocasión en la que hurtan desde ese puesto comercial en no más de dos meses. Esta vez, sin embargo, su propietario optó por no radicar denuncia. Junta ya solicitó audiencia con Tabarevac. Junta, o sea, Junta Departamental, ya solicitó audiencia al presidente Vázquez. La Junta ya cursó la solicitud de audiencia al presidente Tabarevac que votará el pasado lunes a fin de trasladarle la preocupación reinante en San José por la inseguridad. En el oficio deliberativo señala al primer mandatario, ahora sí, que la decisión se adoptó luego de un amplio debate generado en sala y a instancia de una moción urgente presentada por el señor Edil Mario Guerra. Roban disquería que está a 50 metros de jefatura. Algo que estuvimos hablando en el bloque, que leímos la carta de lo lamentable hecho en Neptunia. Bueno, repito. Roban disquería que está a 50 metros de jefatura. Me hago mierda foto, este es el solitario que entró, la verdad, deprimente, deprimente. A 50 metros de la jefatura. Patético. Habrá que cuidarse. Bueno, le leo. Un solitario delincuente que actuó a cara totalmente descubierta, como vemos en las imágenes que estoy viendo en San José ahora, descubierta y quedó filmado. Robó en la madrugada de este jueves en la disquería ubicada en calle 33 y Bengoa de San José de Mayo. Tras romper un vidrio y varios intentos de pasar por una reja, el malviviente alcanzó el interior del comercio y llevó todo lo que pudo. Según publicó, su propietario hace casas horas atrás y a poco de tomar conocimiento de lo ocurrido. Muy bien, ahora vamos a leer dentro de un ratito lo que publicó la gente de la diquería Apolo, que fue víctima de la inseguridad que estamos viendo aquí en la ciudad de San José de Mayo. Ni más ni menos San José de Mayo, algo que hace poco no sucedía. Bueno, y pasamos al deporte, fútbol infantil se disputó la undécima de la apertura. Fútbol infantil se disputó la undécima de la apertura. Si el tiempo lo permite, sábado se jugará la penúltima jornada del torneo. La liga de fútbol infantil de San José disputó, además, entre semana, encuentros atrasados de la novena fecha. Allí se enfrentaron Central y San Lorenzo, con empate en Cebolla y triunfo de Cano en Babi, por 5 a 0. Por su parte, también jugaron Tito Borjas y River Play, fue empate de Babi y victoria al Vigroja en Semilla. Solo retan dos fechas para culminar este primer torneo del año. Se vendrá la actividad de las selecciones y el comienzo de clausura. Pueden ver los resultados en sanjoseaga.com.au Vaque, Vázquez, se armó la selección. Un equipo maragato disputará la liga de Vázquez de Colonia 2018. Por primera vez, un equipo formado por jugadores de diferentes clubes de San José, formarán parte del torneo de la Liga de Colonia. Como es sabido, se viene desarrollando un campeonato en San José, con la participación de cinco equipos, cuatro de San José de Mayo y uno de Libertad, bajo la conducción de un numeroso cuerpo técnico, conformado por Álvaro Dianessi, Mario Reyes, Andrés Copete, Massimiliano Rodríguez y Rafael Arrejuría. Se afrontará el torneo con jugadores de todos los equipos. Del torneo formarán parte siete equipos. Plaza Colonia, Plaza de Nueva Albencia, Juventud de Colonia, Flores, Independiente, Juan Lacaze, San José y Estudiante del Colla de Rosario. Este último será el rival de los Maragato en EDU. Este sábado 2 de junio, en el gimnasio Argos de la ACJ, desde las 21 horas a la hora 18 y 30, se disputará por el torneo local ASJ, o sea, Asociación Cristiana de Jóvenes, frente al USA de Libertad. Muy bien. Y este, vamos a cambiar información. Mucha suerte para la gente que, para los integrantes del equipo de Backebol de San José y el deseo de, que nos traiga alegría en este grande buque van a ser. Muy bien. Y para terminar, esta penúltima noticia, en Esilda se conocen los cruces de playoff. En Esilda se conocen los cruces de playoff. Tras cerrarse la primera fase del preparación, están los ocho clasificados. La Liga Regional de Fútbol de Esilda Polier disputó la última fecha de la primera fase del torneo preparación y ya se conocen los ocho clasificados que jugarán en sistema playoff. Ida y vuelta. O sea, ida y vuelta. Para determinar los cuatro semifinalistas primeros y los dos finalistas después. Vale recordar que el ganador del torneo se clasifica a la Divisional B de la Copa de Clubes de Off-Fit 2019. Series. Series. Series A. San Rafael 0, Quincam 0, Oriental 1, Reserro 0, Ciudad del Plata 0, Independiente 2. Posiciones. San Rafael 11, Quincam 9, Independiente 8, Oriental 7, Reserro 5, y Ciudad del Plata sin unidades. En la Serie B, Peñarol 2, Rambla 0, Artigas 2, Sacachipa 2, La Paz 1, River de Panta 2, Libre, Huracán de Junkal. Posiciones. Peñarol 15, Artigas 10, Huracán de Junkal 10, River de Panta 10, Taparejo el grupo, Rambla más alejado 5, La Paz 5, y Sierra, Sacachipa con 3. Cruces. San Rafael, River de Panta, Huincan, Huracán de Junkal, Peñarol Oriental, y Artigas Independiente. Muy bien, te dijera lo último que no quedaba, el sudamericano de automodelismo. Repito, repito, sudamericano de automodelismo. Desde este miércoles, o sea, desde ayer, miércoles 30, y hasta el sábado, 2 de junio, en el Parque Rodó, de San José de Mayo. El campeonato sudamericano, de automodelismo, RC, of, of, real, of, 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 se disputa por primera vez en San José, será en las pistas, en la pista ubicada, en el Parque Rodó, detrás de la pista de patín, entre este miércoles 30 de mayo, o sea, desde ayer, hasta el sábado, 2 de junio, de junio, perdón, las diferentes categorías, que participarán son, Truji Nitro, Buji Nitro, y Buji Eléctrico, desde la 10 de la mañana, en cada uno de los días, y hasta las 17 horas, habrá actividad, del mismo, del mismo modo, tomarán parte, más de 80 pilotos, de Chile, Bolivia, Colombia, Brasil, Argentina, y Uruguay, varios son campeones, sudamericanos, en otras oportunidades, y por tal motivo, se espera, un muy, buen nivel, de competencia, la entrada, es gratuita, y se girará, libremente, el miércoles, jueves, clasificaciones, y las finales, serán viernes, y sábado, la pista, está realizada, y diseñada, la pista, está realizada, y diseñada, por un ingeniero, brasileño, quien realiza, la mayoría, de las pistas, en Sudamérica, muy bien, y hasta aquí, cerramos, con los títulos, y algunos, contenidos, de San José Ahora, sanjoseahora.com.oy, sanjoseahora.com.oy, estamos en vivo, por, FM Timbo, 96.9, www.fmtimbo.com, estamos, por las aplicaciones, de radio, Timbo FM, por ejemplo, Tunein, radio Uruguay, este, 099, 128, 542, 099, 128, 542, en la vía de comunicación, estamos en el Facebook, estamos en el Facebook, ¿y a quién vino? Estamos en el Facebook, iba a decir, Matías Amalio, Gelbenzumarsel, Matías Amalio, Gelbenzumarsel, y en el canal de YouTube, estamos como Matías Comunicaciones Uruguay, ahora vamos a ir a un bloque musical, vino Daniel, vamos a hacer un pequeño bloque musical, así escucha un poco de música, este, acomodamos a Daniel, saludamos a Mati, que ya vino, y ya en el bloque que viene vamos a tener a Daniel, y en el otro bloque vamos a leer la manifestación que puso la gente de la diquería de Becero y Bengoa, de Becero y Bengoa y 33, en su página de Facebook, este, que reitero mi solidaridad para ellos, yo soy cliente, cada tanto, este, voy por, a comprar un teclado, o algún mouse, a veces que se me moja, este, voy por allí, y bueno, este, la verdad, muy buena atención, y es lamentable lo que le pasó en esta última madrugada, este, por suerte, este, se le ocurrió quien es, quien fue el intruso que entró ahí, que rompió la, aparentemente la reja y entró al estegio, bueno, eso va a ser en el bloque después de Daniel, así que ahora vamos a escuchar un poco de música, y volvemos enseguida, vamos arriba, estamos en vivo, ¿en Apolo? en Apolo, ah, si se robó, en Apolo, eh, pegamos el señor Artigo, ¿te dan cuenta? no, ¿por qué es el sanatorio? ¿ahí robaron? sí, en la imagen ahí, y también, porro, auriculares, de dos, sí, el lugar de...